Hola amigos, hoy quiero compartir con ustedes una delicia que a mí me encanta, prepararemos bolones de chicharrón pero no los vamos a hacer con el tradicional chicharrón, sin más empecemos y yo voy a hacer mis bolones con pintones, tengo aquí los pintones, como les dije no vamos a hacer el chicharrón tradicional, esto que tengo acá son brochetas de cerdo o embutidos de cerdo miren, estas son para hacer estas brochetas por eso es que vienen con estos pinchos, esto es tocino y tocino ahumado pero este tocino ahumado viene a 100 cubitos porque es para hacer pinchos, como notan tiene un porcentaje alto de grasa y el chicharrón es 100% grasa de cerdo, acá no nos van a quedar unos chicharrones así con 100% de grasa de cerdo no, porque también hay embutido o hay carne de cerdo, entonces estos nos van a servir perfectos para hacer nuestro bolón, yo voy a tomar solo estos cuatro pedacitos porque son grandes, los voy a cortar en cubitos no muy pequeñitos porque ellos se van a reducir luego, entonces los cortaremos así, como les decía el chicharrón es 100% grasa y acá tiene un porcentaje alto de grasa este tocino, si no tiene de este tipo puede usar cualquier tipo de tocino, ahora lo vamos a poner en un sartén bien caliente sin nada nada de aceite y este tocino lo freiremos despacio para que vaya soltando o para que se le vaya derritiendo esa grasa con mucha paciencia sin que se le quene, si nosotros queremos chicharrón desde cero, bueno tarda bastante, entonces esta es la forma práctica que descubrí de cómo preparar un bolón de chicharrón, al finalizar les voy a decir qué tal me quedó, miren como yo les decía este tocino es para preparar brochetas y mientras derretimos el tocino vamos a armar unas brochetas para que usted vea cómo se utiliza esto, yo le voy a poner a estas brochetas pimientos de colores, usted le puede poner cebolla roja, cebolla perla, pimientos rojos, verdes, amarillos, los que usted tenga y los puede hacer del tamaño que desee, solo le voy a poner yo dos pedacitos como están viendo, estas brochetas usted las puede acompañar con arrocito con menestras, con unas papitas, con una ensalada, para un almuerzo, para una merienda, como usted prefiera, este yo lo he comprado en un supermercado muy económico, el tuti, recuerden de ir moviendo el tocino para que no se queme, para que no se pegue, poquito a poco va soltando la grasa, noten que acá se ha dorado pero todavía no se ve grasa que haya soltado, con mucha paciencia no le suba el fuego, deje que se derrita poco a poco esa grasa porque tiene grasa, aquí al lado usted podría poner a cocinar las brochetas pero no, yo los voy a poner aparte en un sartén, usted lo puede poner en una parrilla también y mientras usted va cocinando estas brochetas siga volteando el tocino para que no se le vaya a quemar porque esto si se quema se va a poner a mar, estas brochetas como les decía son ideal para una merienda o para un almuerzo, bueno yo voy a utilizar para mi bolón pintones, voy a tomar dos pintones, con dos pintones puedo hacer un bolón grande o dos pequeñitos, voy a hacer esta masa un poco suave no dulce tampoco de sal porque el pintón es una masa suavecito pero no es muy dulce, usted puede hacer esto frito, hervido o asado, en mi caso voy a hacer unos bolones rápido como les dije y yo lo voy a hacer frito porque frito se prepara más rápido, además tiene un sabor especial, esto depende del gusto, si usted le gusta hervido lo hierve, si le gusta asado lo asa, si le gusta frito lo puede también hacer, no se olvide de ir moviendo el chicharrón que ya mismo está ya soltado un poquito de grasa y tampoco se olvide de ir volteando las brochetas, en un sartén vamos a poner aceite a calentar y freiremos nuestros pintones con el fuego medio bajo para que no se quemen para que no queden puros, ellos aquí tardarán aproximadamente de 8 a 10 minutos y nuestro chicharrón miren ya casi está ha soltado bastante grasita y les voy a mostrar, miren el chicharrón está muy doradito se siente crocantito y esta grasa es la que vamos a utilizar para el bolón, el bolón de chicharrón tiene que llevar manteca de cerdo o mantequilla, en mi caso utilizaré esta grasita porque tiene todo el sabor y acá no se olvide tiene que voltear a mitad de tiempo el plátano, voltearlo para que se cocine de una forma uniforme, las brochetas ya casi están también están doraditas si usted la pone en la parrilla en el fuego directo del carbón esto es una delicia yo lo compré como les dije en un supermercado muy popular de acá de ecuador que se llama el tuti pero lo venden en muchos supermercados cuando ya hayan pasado aproximadamente 10 minutos los pintones ya están no tienen que quedar crocantes no los deje quemar tampoco y los vamos a escurrir bien, yo los voy a pasar directamente a este sartén en donde tenía los chicharrones porque como les dije voy a aprovechar el sabor que soltó el chicharrón y toda esa grasita el siguiente paso el más importante es servir el bolón caliente y para servirlo caliente hay que bajarlo pronto con un mazo, un vaso con fondo grueso o una botella limpia tenemos que triturar esto rápido si usted va a hacer el bolón con plátano verde le tiene que añadir sal un par de cucharaditas de agua hirviendo para que la masa le quede suavecita en mi caso como es de pintón esta masa es suave no necesita sal yo simplemente lo voy a triturar y no le voy a añadir ni sal ni agua aquí cuando ya esté bien amasado todo esto con nuestras manos vamos a hacer nuestro bolón o nuestros bolones porque podríamos hacer dos bolones o podemos hacer uno solo yo voy a hacer uno solo amigos esto huele riquísimo amigos cuando yo desayuno en la calle que no lo hago siempre me gusta desayunar bolón de chicharrón o encebollado y como hoy tenía unas ganas de un boloncito de chicharrón pero solo era para mí así que hacer todo el proceso del chicharrón me iba a llevar mucho tiempo por eso es que quise hacerlo con este tocino y realmente el resultado a mí me encantó además de compartirles este bolón también quise compartirles estas brochetas que a usted le puede sacar de apuro para un almuerzo o una merienda y como es mi desayuno no puede faltar mi barrita de café bueno amigos antes de despedirnos vamos a darle una probadita a este bolón y miren la masa del pintón es súper suavecita acá tiene todo el sabor de la grasita del tocino el chicharrón quedó realmente riquísimo amigos a mí me sorprendió el resultado de esta receta no lo había hecho antes no lo había visto en ningún lado simplemente yo vi el tocino yo dije con esto se puede hacer chicharrón y efectivamente quedó un chicharrón 100% parecido a nuestro chicharrón el tradicional pero preparado de una forma más rápida práctica y súper fácil bueno amigos ahora sí yo me despido espero y se animen a preparar el bolón del chicharrón y estas brochetas hasta la próxima ha sido un gusto bye bye